Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. ¿Es rentable minar Bitcoin? ¿Cuánto cuesta minar Bitcoin para principales empresas mineras de Bitcoin del mundo? Empresas, no particulares. Esto es un informe de Compass Mining. Detalla los costos de Riot, Clean Spark, Cyber Mining y otros mineros. Aquí está Compass Mining del 19 de agosto. ¿Cuánto cuesta Bitfarms, Cyber Mining, Marathon Digital, Clean Spark, Riot Platform, entre otros? Pues aquí nos da un informe bastante interesante. Fijaos, Riot, el que tiene los costos más bajos, 8.300 dólares, ridículo. Cyber Mining, Clean Spark y Core Scientific residen en rentabilidad. Tenemos que este informe de grandes empresas mineras, coste-beneficio, está en los costes entre 8.400 y 17.800. Pensad el precio que tiene Bitcoin ahora, 26.000. O sea que el beneficio es fantástico. Riot es la empresa más rentable. En este segundo trimestre del año 2023, o sea, hace los últimos de abril, mayo, junio, se basa en los informes de ganancias de las 6 empresas mineras. Costos en efectivo de la minería y no en otro tipo de elementos financieros como acciones, los costos efectivos de la minería. Tenemos a Riot, 8.300 más costos operativos, 13.000. Si vende ese Bitcoin a 28.000, pues está ganando una rentabilidad del 70% y una rentabilidad operativa del 47. Pues bastante barato. La segunda empresa más rentable es Clean Spark, 12.735 dólares por Bitcoin, rentabilidad neta 25 y margen operativo 27. Ahora aquí tenemos, fijaos, los costes, los márgenes operativos 70, está perfecto, 70% el coste operativo por Bitcoin y el margen total. Este tiene 13.000 dólares, este 2.600, no sé, marato un poquitito tampoco, este 7.000, 7.000, 4.000, pero vamos, Riot desde luego es la que más margen tiene. Otras tres compañías son Bitfarms, Marathon Digital y Core Scientific, están aquí todas. El costo 13.000, 17.000, 18.000. Pero el precio de Bitcoin, habiendo recuperado un 57%, había un orcibismo entre los inversores de que se rompería el ciclo de pérdidas de los últimos 18 meses. Sinceramente yo no veo tanto ciclo de pérdidas, la verdad. Porque vamos, costes que van con estos márgenes, una media de 7.000 dólares de margen sobre 28.000, o sea, si el precio de Bitcoin está por encima de los 21, que hasta la mayor parte del tiempo, es bastante barato. Luego nos dan costes de minar Bitcoin en otros sitios para mineros domésticos, ya hicimos este vídeo. Pero vamos, en cualquier caso, hay sitios que son extremadamente baratos, como Irán, tenemos por aquí, el Líbano. Bueno, lo tenemos clarísimo, o sea, Irán, Líbano serían nuestros sitios a donde llevarnos, ¿vale? Mirad que está en esta Ucrania, salen un montón de lados muy, muy baratos. Si no queremos sitios raros, podemos llevárnoslo a Egipto, llevárnoslo a Cuba, llevárnoslo a sitios baratos. Pues, al final, Nepal también es barato. Pero vamos, el Líbano, desde luego, nos parece maravilloso. Y ahora hay que prepararse de cara al halving, en el cual, pues, lo que vas a tener 6.5, pasas a 3.25. Bueno, veremos a ver qué pasa. El Riot adquirió 333.280 mineros por valor de 162 millones para aumentar su capacidad a 20,1 ETA hash por segundo. Porque todos esperan expandir su hash rate. Hombre, si tienen los informes que nosotros manejamos, desde luego, el objetivo está claro. Es tener cuanto más mineros mejor, preparándonos para el halving, que muchos desaparecerán, que no les será rentable, pero los que quieren se van a forrar. En fin, sigue siendo rentable minar Bitcoin, sobre todo a nivel de empresa. Con un margen de un 20%, 27% es una pasta. Un abrazo y hasta aquí.